Bienvenidos a la cita más mis fasiópatas, como estáis pasando la semana, como estáis pasando el fin de semana o el día de la semana en el que me estéis viendo espero que estéis súper bien allá al otro lado de la pantalla y también espero que estéis encantados porque por el título del vídeo sabéis que hoy traigo un vídeo de belleza natural, de belleza natural hecha en casa a mí me enamoran estos vídeos, espero que a vosotros también, sobre todo los que me conocéis desde hace mucho tiempo sabéis que no puedo subir estos vídeos tanto como me gustaría porque yo necesito mis 6-8 semanas para medir fórmulas, para comprobar resultados para luego poderos transmitir toda esa experiencia y todos esos beneficios que he encontrado así que yo espero que os encante, es una rutina muy fácil, es una mascarilla, un exfoliante y un tónico un tónico que también se puede utilizar como loción así que yo espero que os encante, hace algunas semanas subí un vídeo donde os hablaba de lo que comía a lo largo de un día un día depurativo y utilicé el cale, por eso me encantó que me hicierais tantas preguntas porque yo ya llevaba 6 semanas creo recordar, practicando esta rutina de belleza y estaba encantada porque me estabais comentando mucho que era el cale, que para qué servía y pensé, pues esto es genial porque cuando suba el vídeo de la rutina les va a encantar y también les va a aclarar muchas de las dudas que tienen así que yo espero que lo disfrutéis muchísimo y os doy siempre las gracias por estar ahí y por hacerme tanta compañía siempre yo me callo ya y ¡comenzamos! Bueno, pues para los que no habéis visto ese vídeo anterior de que como en un día depurativo en el que os mostraba cómo preparar el cale, os lo voy a contar ahora rápidamente, es muy fácil lo único que tenéis que hacer es separar la hoja del tallo el tallo central es un tallo duro y es bastante difícil de operar con él así que vamos a separar las hojitas pequeñas, la hoja tierna vais a necesitar un recipiente hermético y también es muy importante que sea resistente al calor vamos a colocar aproximadamente media hoja de cale desmenuzadita y vamos a ver puesto a hervir agua previamente y lo que vamos a hacer es infusionar esas hojas vamos a tapar el recipiente y vamos a dejarlo reposar aproximadamente como 20 minutos para que tenga tiempo suficiente de transferencia de las propiedades de la hoja al agua y aún así haremos un segundo proceso de extracción ayudándonos de un colador y de un mortero intentando aprovechar con este método al máximo esos nutrientes a mí me gusta colocarlo en un gotero por eso lo que hago es lo que estáis viendo en las imágenes sin embargo también lo podéis hacer en un atomizador pero el tónico me gusta aplicarlo siempre 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 con discos de algodón mantenerlo no es difícil pero siempre lo tenéis que tener refrigerado y más o menos os durará en torno a unos cinco días el cale tiene muchísimas vitaminas muchísimos minerales ácidos grasos pero la vitamina c es una de las vitaminas que tiene más importante en mayor cantidad es una vitamina antioxidante lucha contra los radicales libres en resumen es una vitamina perfecta para prevenir o retrasar el envejecimiento además también tiene hierro y el hierro ayuda a asimilar esa vitamina c interviene en ese proceso para que la vitamina c se asimile muchísimo mejor me gusta mucho aplicarlo sobre los ojos porque mitiga mucho ese aspecto de cansados lo que hago es colocarlos un minuto a modo de parche y luego aplico otro minuto un pequeño y suave masaje para que penetre el producto y os sorprenderíais la cantidad de calcio que tiene el cale de hecho tiene más incluso que la leche de vaca y es genial para el metabolismo celular para evitar la flaccidez de la piel redensifica los tejidos cohesión a las células el proceso de elaboración del exfoliante también es muy sencillo vamos a utilizar la otra media hoja que habíamos dejado antes y vamos a añadirle cualquier aceite que os guste a mí me encanta el de melocotón seco y lo único que tenéis que procurar es que queden las hojas perfectamente bañadas luego lo introduciremos en el horno unos 15 minutos a 150 grados celsius y vais a obtener un crocanti del cale perfecto quiero que lo hagáis y vamos a intentar retirar todos los subtallos que son un poquito más duritos y que no vais a conseguir que se trituren con el mortero el tamaño de grano irá en función de cómo os gusten los exfoliantes hay algunos que tienen el grano más fino otros que tienen el grano más grueso dependiendo también de vuestra piel de lo sensible que sea la base que suelo utilizar siempre es aloe vera estos tarritos que utilizo tienen unos 50 mililitros aproximadamente pero yo suelo preparar unos 20 mililitros de la mezcla porque no me gusta que sobre mucha cantidad y os digo lo mismo lo mismo que antes dos o tres días refrigerado nunca sin refrigeración y así lo podréis conservar bastante bien esta col contiene muchísimo omega 3 que ya sabéis que es un ácido graso perfecto para mantener el nivel de humedad de nuestra piel interviene también en la formación de esas membranas celulares y por eso lo que hace es mejorar la elasticidad, la frescura, la flexibilidad de la piel y también contiene un mineral como el magnesio que favorece también la hidratación pero no solo eso sino que lucha contra el acné contra las pieles reactivas porque es un gran regulador del pH de nuestra epidermis yo lo utilizo en todas las zonas del rostro incluidos los labios y exceptuando siempre el contorno de ojos para hacer la mascarilla vamos a recuperar el sobrante de cale que teníamos del tónico y además vamos a agregarle un poquito más, media hoja quizá lo batimos todo y a mí me gusta utilizar un activador de mascarillas pero podéis utilizar agua o agua destilada si puede ser mejor es un preparado que podéis agregar a cualquier mascarilla que os imaginéis a mí me gusta mucho con arcilla blanca y además este activador de mascarillas tiene ácido hialurónico que me parece un elemento fundamental para cualquier mascarilla añado más o menos la misma cantidad de picadura que de arcilla blanca y yo recomendaría una aplicación inmediata porque dependiendo de los ingredientes que tenga vuestra mascarilla puede reaccionar, puede fermentar el cale y quizá si tenéis una piel sensible esta no es la mejor idea el alto contenido en vitamina A también está muy presente en el cale para proteger la piel frente a infecciones mantenerla sana y libre de enfermedades y también tiene una gran cantidad de ácido fólico que por si no lo sabéis es muy importante en la división y regeneración celular esa óptima replicación del ADN celular si en este proceso os sobrara mucha picadura lo que podéis hacer es guardarla porque perfectamente se mantiene bien en el refrigerador aproximadamente durante 7 días y yo me quedo aquí mis hermosos espero que el vídeo os haya encantado espero también que probéis muy muy pronto esta rutina y que os encante tantísimo como a mí y ya sabéis que yo os espero muy muy pronto aquí al otro lado de vuestras pantallas en Fasiopatía os deseo la mejor de las semanas y os envío el beso más grande, más enorme y más gigante para todos nos vemos en el próximo video Mua! 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 Gracias.